El onceavo vuelo de Aeroméxico arribó a la Ciudad de México procedente de Shanghai, China, con 16 toneladas de equipo e insumos médicos para el sector salud que combate la pandemia del COVID-19 en el país. Se trata de 200 ventiladores modelo 502-S que adquirió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 88 más que las fundaciones INCIDE, Instituto Mexicano del Seguro Social y Carlos Slim, además de Grupo México, adquirieron para donar al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. El canciller Marcelo Ebrard reconoció que la adquisición de estos respiradores implicó un gran esfuerzo por parte de las empresas y el sector salud debido a la demanda mundial. La aeronave con matrícula N964AM arribó al aeropuerto capitalino cerca de las 22 horas de este domingo. Adicionalmente, el Gobierno de México recibió 300.000 pruebas PCR, las únicas avaladas para diagnosticar casos de coronavirus y alrededor de 500.000 guantes. De igual forma, se adquirió tela especial para la fabricación de mascarillas N95, que estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México. El secretario de Relaciones Exteriores indicó que el objetivo de la adquisición de materiales para la elaboración de mascarillas es que el país de ahora en adelante pueda producir sus propios insumos médicos. Se espera que a partir de este lunes, los ventiladores y demás insumos médicos sean repartidos a las instituciones de salud a lo largo del país. Noticias TVT